Unos favor Un buen pasado en la carretera Un buen pasado en la carretera De mi nueva sierra, llegó Magdalena La carretera de la carretera ¡Ego Magdalena! ¡Masabana Magdalena! ¡Masabana Magdalena! ¡Masabana Magdalena! ¡Masabana Magdalena! ¡Masabana Magdalena! ¡Masabana Magdalena! Bada, 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 cartera Bor, bor, agulia Bada, 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 b Ay, quedó la magdalena Para eso le dimos Tomase la música Para gustar, señores Seguimos Vamos a bailar A unos hitos